Hi beauties, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Saray Patlán y estás en Beauty Style. Y bueno pues, el día de hoy les tengo este video que es el segundo video que saco de este producto que estamos probando, que ya lo pusimos a prueba una vez y que hoy le vamos a dar una segunda oportunidad. Y es una base de maquillaje en polvo que en su momento fue muy viral y pues esta promete cubrirte hasta los pecados. Vamos a ver si es cierto. Si ustedes ya me siguen podrán ver que tengo ya un primer video utilizando esta base de maquillaje en polvo. Pero ¿por qué decidí hacer la segunda parte o la segunda prueba? Bueno pues ustedes saben que yo le doy continuidad a los productos que tengo en mi colección para irme los acabando y no desperdiciarlos. Y la verdad es que las veces que lo volví a utilizar ya veía que en comparación del primer video como que me favorecía un poquito más, como que no me generaba tanto brillo, como que dije ¿qué pasó aquí? Tampoco me gusta dar opiniones falsas ni opiniones que no son reales o inventos, ¿no? Yo les comparto todo lo que yo veo en el producto probándolo en mí, en mi experiencia es todo esto. Y bueno pues sentir la necesidad de volver a ponerlo a prueba, pero esta vez con condiciones diferentes en cuanto al clima. Cuando yo lo estuve probando estábamos en primavera-verano, pero ahorita estamos en otoño-invierno. Las condiciones climatológicas son totalmente diferentes y siento que me ha favorecido en esta época del año. Vamos a ver si sí cambia de opinión y se vuelve un producto de mis favoritos o se queda simplemente ahí. Pero aquí está la base de maquillaje, la voy a estar utilizando casi por el mismo tiempo que la otra, o sea por las mismas horas. Esta base de maquillaje es solamente para recapitular que la cobertura me gusta, el único tema que tengo ahí como que la polémica es de que no me controla el brillo, a mí me genera incluso, me genera más brillo que con las otras bases que he utilizado. Es un acabado mate, aquí les voy a volver a abrir el producto para que lo vean. En ese momento que yo probé la base de maquillaje no encontraba la esponja, la tenía por ahí perdida y después la encontré. Por eso es que en el video del día de hoy me ven utilizando esta esponja, que es la que viene con este producto. El tono que estoy utilizando es el tono 228, siento que es un tono que me favorece. Y bueno, pues todo esto ya se los platiqué en el primer video que les voy a dejar por aquí enlazado para que vayan y terminando de ver ese video se vengan a este las que no lo han visto. Así que vamos a comenzar y de todos modos aquí les dejo un pequeño fragmento de lo que vimos en aquel video para que vuelvan a hacer memoria de lo que les estoy hablando. Bueno chicas, pues déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes de este producto tan viral, ya lo han probado, qué les pareció, a ustedes si les controla el brillo, o si es por la zona que ustedes también crean que es por la zona donde viven, que se debe al clima, que nos genere más o menos, déjenme saber en los comentarios y yo las leo. Y ya quedó la aplicación de la base de maquillaje, voy a terminar mi maquillaje. Así es como quedó el maquillaje aplicado, solamente puse mi contorno, mi corrector y lo sellé con el mismo polvo de Fit Me. Voy a traer el cubrebocas porque aquí sí es necesario traer cubrebocas, pero así es como quedó, son las 8 de la mañana. Pues ya son las 2.30 de la tarde, bastante grasa, sobre todo en la zona de las aletas de la nariz, pero la vamos a seguir probando y yo las veo más al rato. Son las 5.25 de la tarde, quiero que vean ahorita cómo está en general la base. No he retocado para nada, absolutamente para nada la base y mi cara está súper, súper brillosa. Pasado 8 horas y pues luego, luego, desde el primer clip que les mostré, pues se pudo apreciar que el brillo, la grasita empezó a salir. Vean, vean la nariz está súper, súper brillosa, de este lado también, la frente. 11 de la noche con 12 minutos, mismo día. Y pues prácticamente pasaron más de 12 horas con este producto puesto. Y debo decirles que no estuve retocando la base, simplemente retiré el brillo como les mostré en el clip de hace rato. Y bueno chicas, ya para concluir este tema, debo decirles que me empezó a salir brillo facial. A poco tiempo después de haber puesto mi base Fit Me, me empezó a generar brillo facial. La cobertura siguió estando ahí presente a pesar de que empecé a generar brillo. No me desagradó, la verdad debo decirles que me gustó la cobertura que tiene. El producto es en que te controla el brillo facial. A mí no me lo controló, a mí me generó mucho brillo. De hecho siento que es una de las bases que me ha generado más brillo de lo habitual. Exageradamente, mi nariz hoy estaba llena, llena de brillo. O sea, mi cara estaba súper brillosísima, como jamás, nunca la había visto. Y vamos a empezar a hacer la aplicación de la base de maquillaje como lo hicimos en la vez anterior. Voy a utilizar esta de Beauty Creations y la voy a estar aplicando con mi esponja. Chicas, y así nos quedó nuestro maquillaje. Son las 10 de la mañana. Prácticamente estuve haciendo lo mismo que en el otro video que les había grabado. Así que vamos a ver qué tal se van desgastando los productos a lo largo del día. Chicas, ¿cómo están? Son las 4 de la tarde. Eso quiere decir que han pasado 6 horas desde que apliqué mi maquillaje y así está el estado general. Puedo ver que tengo un poquito de grasita en esta zona. Obviamente aquí en el trabajo he traído el cubrebocas constantemente. Pero para hacer las 6 horas que les he mencionado, pues todavía no tengo exceso de grasa. En comparación de la vez pasada, en el otro video, que como a las 2 horas aproximadamente me generó el brillo. Debo decirles que la temperatura de hoy es un día fresco. Estamos más o menos a 20 grados centígrados. No hace el calor que hacía en aquel tiempo. También siento que esto ha sido muy importante porque pues no he sudado. Y pues siento que esto me ha ayudado a que no me genere brillo. El acabado sigue igual. La cobertura sigue igual. No he retocado para nada el maquillaje. Y pues más al rato les hago otro clip para ver cómo... Chicas, aquí de regreso ya son las 5.25 de la tarde. Ya casi me voy a mi casa. Y así es como está el estado general de la base. La verdad es que yo la puedo ver todavía muy bien. Sí tengo un poquito de grasa, pero es muy poca en comparación de la ocasión pasada que les estuve documentando. Más adelante ya cerraremos el video con el último clip. Pero por ahora así es como es. Y bueno, Bioris, pues aquí ya de regreso son las 8.05 de la noche. La verdad pasaron 10 horas después de que me apliqué la base de maquillaje. Y bueno, pues así está el estado general de la base. Las voy a acercar un poquito más para que puedan ver cómo se encuentra. Algo que sí les debo de mencionar es que no estuve retocando para nada la base de maquillaje. Así como la apliqué, así se quedó. Lo único que estuve retocando de este maquillaje fueron los labios. De ahí en fuera la base se quedó igual. Y bueno, pues así está el estado general de la base. Puedo ver que sí tengo un poquito de grasa en esta zona de la nariz. Y he perdido un poquito de cobertura. Aquí también tengo un poquito de grasa. Pero para nada se compara a lo que me sacó en la primera vez que estuve probando esta base de maquillaje. Y sigo en lo mismo, chicas. La verdad es que la cobertura de la base me gusta. Me gusta cómo me deja el acabado. Si lo vuelvo a retocar se va a ver la cara nuevamente parejita. Se va a ver bonita. No tengo ningún tema con eso. Sin embargo, sí, aún así me sigue sacando brillito. Menos que la otra vez, sí. Pero esto se debe también a el clima. Siento que esto es el detonante de todo lo que pasó en el primer video y ahorita. Que es el clima. En este día no hizo tanto calor. Y por la temporada en la que estamos, otoño-invierno. Por eso siento que la base de maquillaje me duró un poquito más. Sin generarme brillo. De que me genera, me genera. Me genera un poquito más que otras bases, sí. El acabado, como les digo, me gusta mucho. La cobertura es buena. Y creo que es la única diferencia que puedo decirles. Que el clima de la vez pasada no favoreció para esta base de maquillaje. Pero ahorita, pues pueden verla mucho mejor que la vez pasada. La vez pasada tenía muy brillante aquí la zona de la nariz. Ahorita sí siento que no me generó tanta grasa. Se las recomiendo. Bueno, pues yo también creo que aquí depende de tu tipo de piel que tengas. Qué tan grasa. Y también, también esto tiene que ver con el lugar donde tú estás. Donde tú vives. Si es un lugar muy caluroso, siento que sí te va a generar muchísimo brillo. Si es un lugar con menos clima así de calor. Bueno, pues te puede beneficiar un poquito más. No me desagrada del todo. Sin embargo, no es un producto como que yo deba de tener siempre en mi kit de maquillaje. Siento que me voy a terminar esta base por terminarmela para no desperdiciarla. Pero pues hay mejores opciones para mi tipo de piel y para comprarla. Siento que no la voy a estar compre y compre o no me voy a estar resurtiendo de esta base de maquillaje. Hay muchas cosas de la marca de Maybelline que me gustan. Pero bueno, pues esta me gusta pero no para que se vuelva mi favorita. Bueno chicas, pues así terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like. Las invito a que se suscriban, activen la campanita de las notificaciones. Y vayan a seguirme a mis redes sociales que les aparecen en alguna parte de la pantalla. Y también no olviden dejarme en sus comentarios qué les parece esta base de maquillaje. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de probarla, qué les pareció. En qué clima lo han utilizado porque esto siento que es importante. Y qué tipo de piel tienen ustedes y qué les ha parecido. Así que déjenmelo saber y yo las leo. Y yo las veo en un siguiente video. Bye.